Ya, ya, ya sé, ya sé cómo hacerlo Ajá, que pensabais que iba a tener... No, tenemos dos, cuatro Este lo metemos en el sombrero y me quedo sola Vale, ya sé, mira, uno, dos, ya no... Ya no hay... Mira, qué pequeño es este, este sí que es pequeño Bueno chicos, este lápiz es tan pequeño este lápiz Como uno de mis personajes favoritos Que sale en este cuento que se llama Los viajes de Gulliver Fijaos, este es Gulliver Este es el libro que está dentro de la cajita Porque los libros...